Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Videollamada con el Dr. Alejandro Segebre. Si usted quiere una videollamada con el Dr. Alejandro Segebre para consultar cualquier problema de salud, usted puede pagar su videollamada sin ningún problema y tiene una hora de videollamada con el Dr. Alejandro Segebre para consultar cualquier problema de salud, si quiere hablar de algún suplemento, si quiere conversar con el Dr. Alejandro Segebre sobre algún problema, alguna recomendación de salud o si tiene alguna recomendación que usted necesite sobre algún tratamiento para algún problema de salud, alguna enfermedad, nosotros podemos agendar una videollamada, oye bien, una videollamada de una hora y usted va a poder tener la oportunidad de conversar y de ver al Dr. Alejandro Segebre y preguntarle cualquier inquietud que tenga usted, cualquier problema, no necesariamente tiene que hacer un tratamiento con él, no necesariamente está obligado a hacer un tratamiento con nosotros, no. No, simplemente una videollamada que usted necesite, por ejemplo, una lista de suplementos, por ejemplo, para la infertilidad. Si usted quiere una lista de suplementos para la infertilidad, suponga que usted está haciendo un tratamiento con un ginecólogo, su pareja para tener bebés y necesita una suplementación extra especial para concebir ese hijo que usted quiere, nosotros le damos esa recomendación y le damos la lista de los suplementos y así sucesivamente lo podemos hacer con cualquier problema. Si usted necesita hacer una pregunta para solucionar algún problema de salud que usted tenga, un colon irritable, la presión alta, la depresión, los nervios, cualquier problema de salud o algún familiar que esté enfermo y usted quiera ayudarlo y usted quiere recomendarle a su familiar algún suplemento, alguna medicina natural que lo pueda ayudar, nosotros con la videollamada le vamos a proporcionar toda la información necesaria para que usted pueda solucionar el problema. Así que, si usted quiere la videollamada, pague la videollamada, contáctenos con nuestro personal a estos teléfonos y usted agende su videollamada. Call Center de Estados Unidos 561-594-7885 y 561-247-9282. Call Center de Colombia 373-8521. Celulares 300-390-6262 y 300-389-0052. Si quiere escribir al correo electrónico alejandrosegebre.com. Suscríbete al canal de Telegram para que puedas ver más videos. Llámanos, contáctanos para que hagas el programa de Cúrate a Distancia. Suscríbete a mi página web www.dr.alejandrosegebre.tv. Si tú quieres que nosotros te demos la recomendación de ciertos suplementos para que tú puedas sanar cualquier problema, nosotros te vamos a apoyar y nosotros te vamos a ayudar. Agenda tu videollamada ya. Te lo dice el Rey del Colo.